Mmm, perdón, no tengo cable. Debería comprar un cable para computador. Ya. Debería comprar un cable. 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 Dale pues, dale pues, dale pues 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 Dale pues, dale pues Dale pues, dale pues, dale pues Buena Bien Uy, buena Una buena, buenísima, buenísima Uy, buena Ah, ya entiendo, entiendo Ok, ok, ok Uy, buena Buena Bueno, bueno, buenísima Estás esperándolo delante Buena, buena, buena 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 ¡Gracias! 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 ¡Muy bien! ¡Ay, huevo! ¡Oh, buenísima! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Ahí está aquí! ¡Gracias! Si se levanta le pega a los tres ¡Oh, bien! ¡Bien! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué pasa? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! Dale, ven Dale, ven Dale, ven Dale, ven Una a una, no Dale Fálame, fálame, fálame Después de que termine con Navi Fox voy a jugar con Sergi Welcome to the King of Iron Fist Tournament, Jack 7 y y y y y y y y y ¡Suscríbete al canal! 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 Me da el castigo ahí. 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 ¡Gracias! 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 Tengo que hacer una pausa para evitar el parry ¡Dite! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ayy! Quería levantarme con el 4 ¡Aaaah! ¡Uy! ¡Que trampa! ¡Me sorprendió eso! ¡Gracias! 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 Uy, muy bueno, no la vi Uy, muy bueno Sí, está bueno para mí Un poco de comando, fuerte Pero no me gusta, a mí el Jin no me gusta, no sé por qué no me gusta Nunca me ha gustado ese Jin Ni antes que en 4, que era demasiado fuerte No me gusta, no me gusta, no me gusta No me gusta, no me gusta, no me gusta, no me gusta K.O. Round 3 Fight 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 este eléctrico me lo lío bueno para mí ¡Vamos! ¡Ah, qué bueno! ¡Vamos! ¡Ah, qué bueno! ¡Uh, qué buena! Creo que faltó una ya. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Buena! 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 ¡Bueno! ¡Bueno! ¡K.O. ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! 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 ¡Buena! ¡Cinco! ¡Yo creo que ya! ¡Cinco! ¡Vamos! ¡Cinco! ¡Cinco! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vale pues! es la de fact saludos hermano saludos saludos gracias por la que y 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 bueno vamos vamos Dale por Sergi Que te no mello Te no mello Dale por Sergi Master Responde tu Responde Sipo Ahí esta Ahí esta Ft que jugamos Ft que jugamos Lo estoy preguntando Ft 7 Dale Dale Una de prueba Una de prueba Este es una de prueba Ayer jugamos bien Ayer jugué con Sergi Master Pero como a las 2 de la mañana Por ahí A la 1 y media de la mañana En Juárez Chile Pues Como a las 12 horas de Como a las 12 horas de De Perú Si quieres lo ven ahí en En las transmisiones de Twitch Un Ft 7 jugamos Y hoy vamos a volver a jugar Pero Vamos a hacer una de prueba Porque Ayer hicimos una de prueba temprano Y corría muy mal Y después En la madrugada Fue que pudimos jugar bien Así que Vamos a ver como va Dale Seguir Me gusta Fala 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 ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh! 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 ¡Dópez! ¡Oh! ¡Espermía ser bien léger bastante! ¡Aha! ¡Buenas! 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 ¡Ah! ¡Ahí! ¡Oh! ¡No! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Buena! ¡Buenísima! 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 ¡Las combo fantasían de Sergy Master! ¡Buenas! 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 saludo ok la conexión FT7 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 ok FT7 dale wey welcome to the king of iron fist tournament 7 dale wey FT7 no 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Brian Fury! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, bien! ¡Buenas! ¡Buenas! ¿Cuánto golpe hay? ¡Oh! ¡Qué rico! ¡Oh! ¡Huegón! ¿Verdad? ¿Qué tal Rage? ...¿Verdad? ¿Verdad? 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 ¡Esta muy buena! ¡Verdad! ¡Ay, weón! ¿Por qué falla ese combo? ¡Ay, weón, Sergi! ¡Bien! ¡Brian Fury, el Furioso! ¡Fallé un combo bello ahí, vale! Que no tenía que fallar. Pero aquí es el online, se falla. ¡Vamos, Sergi! ¡Mira cómo dijo un peruano cuando juega Jim vs. Kevin S. Marvel! ¡Heldren, tú lo que tienes que hacer es mejorar los tuyos y VIX! Eso es lo que tienes que hacer tú. No estás jugando con la gente. ¡Uy, buen castigo! ¡Gracias! 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 ¡Ah! Sí! ¡Ah! coño de la madre ryan fury el furioso el que todo lo puede el que el que más marca en cuestión de que puede contraste de que no se hace que tú tienes que mejorar como un player no 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 la cuestión es no es no es jugar contra las personas para que le gane si hay que ganar tal no tú tienes que mejorar como player primero te sabe las trampas yo sí mismo no te la sabe porque cuando juegas conmigo no no las hace no las hace tienes que ver como como juega este como es tu pa o como juega chao y ahí tú copiando cosas aquí yo lo digo de mala onda pues no me lo esperé no me lo esperé nunca no me lo esperé pero nada 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 no me lo esperé no me lo esperé no me lo esperé aquí no me lo esperé no me lo esperé si se no Buena. Sí. ¡Oh, qué rico! Buena. ¡Bien! ¡Bien! ¡Buena! ¡Bien! 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 3-1. ¡Falame, falame! Sígueme, sígueme por favor. ¿Qué? Ok ¡Ay, qué sabroso, güevón! ¡Ah! ¡Uy, buenísima! ¡Ay, bueno, buena, buena! ¡Ay, buena! ¡Buenísima! ¡Se ve! ¡Muy rápido! ¡Muy rápido! ¡Muy rápido! ¡Muy rápido! ¡Muy rápido! ¡Saludos a los que están viendo el streaming! ¡Neeeeee! ¡Está bien! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Coño! Algo pasó ahí con laxito. ¡Buenas! ¡Buenas! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Uy! ¡Me alcanza! ¡Gracias! 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 ¡Round 4! ¡Fight! ¡Bien! 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 ¡5 a 3! ¡Gracias! 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 ¿Se va a subir una enc tick? ¡Gracias! 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 Uy Quisiera ya hacer un poco, pues Buena Buena, buena, buena Uff, que bueno Buenísimo 5-4 Buenísimo 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Seis! ¡A cuatro! ¡Suscríbete al canal! 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 se dice online me ganas pero fly no me ganas dale puedes después una más una más si no me confundo dale una más el día pero si no me confundo una más pues, una más Pergi Master saludos saludos a todos los que están viendo la transmisión yo solo gano online pero offline dale a seguir dale a seguir dale a seguir dale a seguir dale me gusta ayer jugué con Sergi en el, ayer jugué con Sergi y este es el segundo FT que jugamos, creo que en si son 4 un segundo este es el segundo FT, ahora este es el tercero ahora este es el tercero Parca, tu no hables nada, tu eres mía tu no puedes hablar nada Parca porque tu eres mía eres mía solo mía, mía, mía que vas a estar hablando tu Parca quieres ir a Pakistán y no ganas en Perú ni online ni offline ooooh Sergi Dino Uy, Natco Seguí vino con todo, güey Pobre amiga Ay, no sé si salió el castigo Ay, muy bueno, no era eso Te cuento que quería hacer eso y no me sale, güey Todo bien Buena, don Uy, sabroso Dale Vino con todo, Sergi Vamos Que fuerte es que es suyo, güey No está roto, pero es fuerte No está roto, pero es fuerte Más que todos los castigos Fuerte, fuerte, fuerte No, no está roto No está roto Es que está hora para jugar con Sergi Y con cualquiera del Perú Qué buena hora para jugar Estoy mirando mal El error es mío Estoy mirando mal No estoy midiendo bien la distancia Dale, vamos a mejorar eso Todo bien No, no, no ¡Buenas! Una, una. ¡Buenas! ¡Ay, Heldre! ¿Cómo es eso? Heldre, ¿qué cosa estás diciendo? Heldre dice, ¡Kazuya es muy pedacero! ¡Tiene un pedazo! ¡Saludos! Sergi tiene barra, yo no tengo barra. Sergi tiene más barra que yo. ¡Gracias! Uy, quería soltar Rage, huevón, ahí. ¡Ay, buena! ¡Ay, buena! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Falló! ¡Buen castigo! Bienerdad. ¡Buena! ¡That's cool! Oh, buena, buena Sergi Es muy pedacero Oh, suyo es muy pedacero Oh, buena, buena Sergi Buena Uff ¿Qué pasa? Es el diagonal de Jack, tanto rango tiene, llega al nepe, sí, por eso, copy, por eso que, por eso que me empecé a jugar con, con, con hormiga, porque tiene propiedades parecidas a Jack, entonces por eso lo gané. Feliz juego sucio, mierda, que chucha quieres, hacer fantasía con tu interés de cerro de mierda. Cuatro, mierda, que chucha, que chucha, que chucha contra tu interés de cerro de mierda. Uff, que castigo tan bello. Uff, que castigo tan bello, que castigo tan bello. Uff, que castigo tan bello. Saludos. Saludos. Quiero que me sigas entrenando. Uff, que castigo tan bello. 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 Buena, 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 buena. Aguanta bien, Sergi. Bien. Buenísima. 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 Uy, no vi la trampa ahí. Tres, dos. Buenísima. no aguantaría mi ritmo samurái no totales loco barco si hay alguien que sabe de niveles soy yo y si tú juegas contra el samurái te volvería a mi mierda pero mierda pero y si les va con las peor porque él juega con las bien 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 aquí Bien, 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 bien Cuando se mueve, salve Si comienza el lag El lag, el lag, el lag Javi, se puso lag, se puso lag. ¡Bien! 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 ¡Sergy! ¡Bien! 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 Buenisima Bien, bien, bien Easy peasy Buenisima, buenisima, buenisima 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 porque ataquee donde no te viven que atacar Buena 3 a 3 Tranquilo, parca 3 a 3, 3 a 3 Le agarro el escenario random, por eso me agarro el escenario, pero ese escenario le fue cambiado. Todo bien, como que es Vegeta. ¡Gracias! ¡Oh, sabroso! ¡Buena! ¡Oh! 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 Eso nos castiga eso. Eso queda 12, no quedan 13. ¿Qué es eso? ¡Oh! ¡Ahí la rojo! ¡Ah! 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 ¡Tres a cuatro! ¡Ah! 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 Tanto odio de la parca. Parca, déjame el odio. Dios feliz. ¡Suscríbete al canal! Buena. Oh. Uy, ¿de dónde pasó esto? Es un huevo. Buena. Buena. ¿Quién le fragemos a residents? No. Buena. Dicen Öterreso. ¿Quién le fragede qué pasa? Buena, ¿no? Laurembra thirdOP. O lieber en壓, ¿no? ¡Ah, que doloroso! ¡Buena! Final round, fight. ¡Ah! 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 ¡Gracias! 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 ¡Dale, güey, dale, güey! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bueno, bueno! ¡Gracias! 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 No. 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 Easy peasy lemon squirt. No. 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 Buenísima. 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 sexta. Buena, Wellena. ¡Ah, hola! K.O. Sí, es Thirsten. Cuatro a cinco. Bienvenido al rey de Iron Fist, Negan. Dale a seguir, dale a seguir. Si no me han seguido, sígueme. ¿Por qué? ¡Follow me! Es FT-7. El primero que jugamos también fue el FT-7. ¡Oh, bien! ¡Buenísimo! ¡Buenísimo! ¡Ah! Pensé que... ¡Ah! ¡Buenísimo! 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 All right, bueno, 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 sí, sí, estoy jugando muy básico. ¡Verdad, verdad! Bueno. Bueno, se la guió, se la guió, dios. Se venía a la guiar ahorita, huevo. No, vamos a la maripo. No, no se la guió, se mierda, huevo. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hasta la próxima! Fue el combo, fue el combo. Buenísimo, buenísimo, buenísimo. Buenísimo, buenísimo. Buenísimo, buenísimo. Buena serie. Buena, buena, buena. Buenísimo, buenísimo. Dale, men. gracias por las peleas una pelea que se la dio feo ahí la decisiva no le puede nos vemos gracias a lo que también al streaming dale like para seguir me gusta de todo comparte pública así que nos vemos gracias por las partidas chao